Música El Departamento de Bomberos brinda educación sobre la seguridad de la vida y salvan vidas de nuestra comunidad. Incluso pueden ir a su casa a instalar alarmas de fuego gratis. La Carrera por la Vida es un medio principal de adquirir los fondos para comprar estos detectores de humo para la comunidad y para salvar vidas. Este evento será el sábado 28 de agosto en el lago Hefner. Si desea registrarse para este evento, use el enlace que usted puede ver en pantalla. Todo el mundo puede participar en este evento. Habrá una carrera de 5K y otra carrera de una milla para aquellos que quieren correr menos distancia. También pueden participar remotamente si así desea. Si desea apoyar nuestra causa sin correr en el evento, puede hacerlo comprando algunas de nuestras camisas. Tenéis una gran idea. La Júpiter Trello